Música A toda mujer nos gusta que nos inviten a salir y sobre todo a viajar, porque nos vamos a Cachi. En esta oportunidad les vamos a ofrecer lo que es Cachi con puente del diablo y graneros incaicos. Salimos también a las 7, 7 y media de la mañana. Vamos a parar en la quebrada de Escoipe, Laureles, en la cuesta del Obispo. Vamos a almorzar en Cachi y de ahí vamos a emprender el camino hacia los graneros incaicos. Vamos a tener que caminar unos 200 metros para llegar a los graneros. El guía les va a ir explicando de qué se trata. Después vamos a hacer 4 kilómetros más y vamos a llegar a lo que es el puente del diablo. Tenemos un descenso, una caminata de aproximadamente 20 minutos para llegar a las cuevas. El guía va a acompañar a cada persona con seguridad para que puedan entrar y ver las estalactitas y estalagmitas y poder estar adentro de esa cueva que es alucinante. Saliendo de ahí nos vamos al pueblo de La Poma y hacemos el pueblo antiguo. Ese pueblo se vino abajo en un terremoto en 1930, se salvaron solamente 3 familias y se construyó todo lo que es el nuevo pueblo de La Poma donde se puede merendar. De ahí tenemos el retorno llegando a Salta aproximadamente a las 7 de la tarde. Ya sabés que podés invitarnos a salir a partir de Invítame a Salir TV o por el número de WhatsApp que aparece en pantalla. La más completa a nivel paisaje y kilómetros es la de Salinas Grandes que paramos en Campo Quillano, que está la réplica de la primer locomotora que tiró el tren a las nubes. Ingeniero Mauri, donde se les habla de la historia de la persona que construyó el ramal C14. Santa Rosa de Tastil, que van a bajar al museo. Almuerzan en San Antonio de los Cobres, más o menos una hora y media. De ahí vamos a las Salinas Grandes. Tenemos un tiempo de 25 o 30 minutos en la Salina. Y hacemos la Cuesta de Lipam. Es la parte más alta de las excursiones por tierra, que son 4.170 metros. La Cuesta de Lipam tiene 35 kilómetros, donde se descienden 2.000 metros de altura. Purmamarca. En Purmamarca tenemos una parada técnica de 20 minutos y volvemos por Autopistas Altas cerca de las 8 y media de la noche. Después Humahuaca. La primera parada es en Purmamarca. Ahí con más tiempo se visita el Cerro Siete Colores y el pueblo de Purmamarca. Uquía, donde está la iglesia con las 9 pinturas de Los Ángeles Arcabuceros. Dos horas libres en Humahuaca. Después bajamos a Tilcara, donde se visita el Pucará de Tilcara, las ruinas incas. En Maimara vamos a parar sobre la ruta. Hay un mirador donde se ve el pueblo, que está todo cubierto por la paleta del pintor, que es una formación rocosa. Y volvemos a Salta cerca de las 7 y media de la tarde. Nos invitaron a salir y estuvimos con el chaqueño Palavecino en la conferencia de prensa del Festival de Morillo. Ana y Laura, ¿me invitas a salir? Para toda la gente, te invito a salir. Te mando un saludo grande de parte de guitarra. Vamos, que la noche va a ir. Vamos, que la noche va a ir. Vamos, que la noche va a ir. A la chica. A la chica. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues yo, esto es así. Esto es un bar. Este es un bar. Al principio era un bar. Era un bar temático. Era un bar de expos. Entonces ya tenía los fumoladores, entonces era toda dificultada en la carrera. Ahora si no tenemos los fumoladores, ahora hay otra onda, el bar. Tenemos desde jueves a domingo, ese hable bar. Lo que tenemos viernes y sábado y jueves, tenemos bandas de equipo, con un chico que estaba tocando en el sur acá, dice la onda el bar ahora, más o menos, y después tenéis, de cerveza, pitada, pulsa, todo, de comida rápida, alejón, y de hacer un plago, tenemos un barbeco, barba que me da cuenta, que estamos muy poco para vos, buena presentación, todos vosotros, tenemos una banda áfrica, tenemos bastante vida para ti, lo que vos quieras poder tener, no, bueno, ¿no? ¿Los restaurantes tendrán más que nada en el restaurante? El miércoles, después de viernes, sí, pero después de viernes y sábado tenemos banda, es más, es más bar, pero más bar, sí. Yo no le iba a comprar una entrada a mi novio para comenzar a ver algo. Ah, ¿y él no te regaló la entrada? No, la compré yo. O sea que no te invitó a salir. No me invitó a salir, pero no me va a poner eso, ¿no, boludo? No, me invitó a salir después de acto. Ah, ¿sí? Él me llevó al hotel, él me llevó al hotel a que lo salude. Al hotel. Al hotel, ¿te llevó? ¿Qué había cobrado el plan? No, me llevó al hotel a que lo salude. No, no. No, 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 no. Hasta la hora de la mañana vienen las familias y después cambian a jóvenes. Sí, hacemos la previa de los boliches, hacemos por la noche y trabajamos de unos 20 horas hasta las 4 de la mañana. Hacemos la previa y lo ganamos para todos los amigos. ¿Y el segundo? ¿Qué tal la roberta? Y acá, a mí el mojito. El mojito creo que es el mejor de la Balcalá, se lo tenemos nosotros. Sí, 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 sí. ¿Está bien? ¿Y para comer? Y la cisa. Sí, yo soy el cocinero pero tengo un buen pizero. No, franco. También tenemos la mejor esposa de la Balcalá. ¿Ya lo vieron acá? ¿Ya lo vieron acá? ¿Esta es la pizera? ¿La cisa es buenísima? ¿Qué dices? Bueno, ahí lo vamos con los tracos, pero es muy bueno el ambiente que tenemos acá. Es muy lindo el ambiente que tiene. Es muy distinto a los que a otros lugares. Acá es la Balcalá, que es el amigo. Sí, estamos en el lugar, siempre hace un touch, una cosa diferente. Proponemos eso y bueno, creo que lo estamos logrando. ¿Porque al lado de los boliches más concurridos? Sí. ¿Tú vas a ir a pasar a la barra a conocer a Gustavo? ¿Tienes que ir te invita a ver el show? Yo soy Amaya Montero esta noche en Salta. Acompáñanos. Ya se escuchan los aplausos de toda la gente que la está esperando. No se lo pierdan. Y además, tenemos los aplausos del día. Pero no estoy perdiendo el día. Lo dejarán para mí Por eso esperaba con la carencia papá Que llegarás con rosa y rosas para Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, yo ya sí Por el parque bandera que se escape a vivir Y el activo que va, es apresente Mirá, fue la locos chico Bueno, el chaqueño es divino ¿Oye? No, es un orquíba, si no quiso bajar a hacer una conferencia ¿En serio o no? ¿Y cómo te miró? No, porque ella, lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a la conferencia No estaba orquíba el chaqueño Bueno, pero cuando lo vi en el festival estaba re orquíba Y lo trataron, pero al ladito Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Morales Le mando un beso grande y un abrazo a la chica Invítame a salir Bueno, la invito a salir Hey, Dios mío Chamba, Dios mío